Pues bueno, ya tenemos aquí el siguiente game y estamos en el tercer match de STGW. Recordamos 1-1 en GameOver Sport contra Outlook Gaming. Ahora tenemos a Kizmo presentando, Reacer presentando, aquí Outlook Gaming, Jabclown representando a Team GO. Y bueno, vamos a darle ya a esta replay y bueno, señores, tanto Nexus como To-N, tenemos un Protoss contra Protoss, un Diamond contra Dragon. Sí, sí, un mapa muy grande de cuatro posiciones, muy posibles de test, para esconder proxies, para esconder Twilight Councils. No sé, un PvP siempre es interesante, muy random, pero muy interesante. Y bueno, tenemos en la parte superior derecha tenemos a Kizmo defendiendo Outlook Gaming con el color rojo. Y en la parte inferior derecha tenemos a Cloud Defendiendo el color amarillo de GameOver Sport. Partido bastante interesante. Sí, sí, hay que recordar algo, la colocación de ambos jugadores, están en vertical, así que se pueden ir directos, no hay que ir horizontal y pegarse otra caminata. Vamos a ver quién tiene suerte con el Scout. Sí, 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 sí. Siempre he dicho que tengo siempre la única manía de hacerlo siempre en sentido contrario. Comienza Cloud con... Sí, va a tener suerte. Sí, parece que va a mandar primero a la parte de arriba y supongo que Kizmo va a lanzar el Scout después de esa élite entre 13. No sé en qué también la va a poner. Y ya veréis que protoss, protoss, las salidas son muy estándar, van clavadas prácticamente siempre. Sí. Y veremos sobre... Después del núcleo cibernético, podremos ver ya la diferencia de Tech por la que van a optar. Pueden meter robótica, es Stargate, un proxy. Ya veremos a ver qué nos depara. Tenemos la Gate y el Scalteísmo. Se va a dirigir a... ¿Dónde se va a dirigir? Lo está dirigiendo a mano. Sí, se va a dirigir. Pero se ve, a ver... Se ve... A ver, a ver, vamos a ir. Yo creo que va a ir para abajo. Sí. Sí, sí, se está dirigiendo para abajo. Se le ha llegado muy temprano esa propiedad y ha llegado desde la posición de abajo. Cloud le das por parte de Gizmo y por parte de Cloud la mismo. Y intentando esconder ese acceso ahí atrás, para que no le vea un poco las intenciones, aunque todos sabemos la intención que va a tener Cloud. Y bueno, ahí vemos ese scout de Gizmo que le está diciendo, hola, ¿qué tal? Sí, como dice, el scout de Cloud va quedarse dando vueltas ahí. Siempre es molesto, sabiendo que tienes una prueba enemiga, porque te hueles, no sé, algún tipo de Roxy ahí escondidito en las sombras. Sí, y el Cloud también está haciendo exactamente lo mismo. Ambos tienen sus scouts en la base rival. Vemos aquí el cibernético en camino o parte de Cloud. Ahora también tiene un plan Gizmo. El Cloud con un poquito de antelación. Sí, pero el cea de Gizmo va antes. Exacto. Es decir, Gizmo tendrá la cea, Cloud no, pero ese scout no lo va a poder ordenar con el cea. La prueba es más rápida que el cea. Si no se duerme Cloud no va a caer. Ahí tenemos segunda gate o parte de Gizmo. Cloud que tendría que empezar a optar por un tipo de tech ya. Segunda gate y ahora es el momento de meter o robótica o Stargate. En verdad, cuando ves un draw o algo, un curro, es que es molesto. Es como que tengo un enemigo y no sé qué hacer con él. No, es que más que molesto, por ser que está aquí, es que simplemente todo lo que vas a hacer lo va a ver. En todos tus pasos vas a seguir, es que vas a ir viendo lo que va a hacer tu rival y es que es una ventaja enorme. Es como si fuese un hacker que está viendo que está viendo un rival todo el rato. O sea, habrías que sacarle en todo momento, por decirlo así, ¿no? Y hay que sacar rápido su santa. Tenemos ahí la robótica. Se hace eso que ha venido a esa moda de Sikor de Gizmo que ha estado también en camino, plantando también otro pilo en Gizmo. Y bueno, hemos llegado ahora sí que salidas distintas por ambos jugadores. Sí, vemos el... Fijaros en el zilad de Gizmo, buscando proxip irons por todo el mapa. Sí. Buen detalle por su parte. Y de momento Gizmo que no está metiendo ningún tipo de tech diferente, está sacando dos stackers originales de esas gates. Todavía no tiene el portal de distorsión investigado, tercera gate. Podemos ver un push bastante temprano con esas tres gates. Ah, no. Ha puesto robótica. Ha puesto robótica. Si os fijáis en el núcleo, Cloud está yendo un poquillo más rápido, un poquito de ventaja. Lleva un poquito por delante, pero en unidades vemos que Gizmo es más superior, por eso tiene más... Más supply. Más supply. Y vemos observar por parte de Cloud esa probe que ya puede ser un poquito más sospechosa por parte de Cloud. Para plantar algún tipo de proxy y vemos más gates adicionales por parte de Cloud buscando algún tipo de proxy en su misma base. Ya tiene Mama, la... Y ahí está el pilón. Sí. Sí. Y mortal por parte de Cloud. Eh, pero... Vemos aquí también lo mismo, eh, porque estamos viendo estrategias distintas, pero ese observo le va a enganchar perfectamente a ese pilón. No, claro. Ese pilón es muy arriesgado, ya que está muy cerca de la línea de mineral, si expande Cloud lo va a ver, lo tendría que haber plantado un pasito para atrás, digamos. Sí, sí. Y son... Son 150 animales que pierde. 100 del pilón y 50 de la probe que acabas de perder. Claro. Hay que pensar un poquito de lo que se está haciendo, ¿no? En la partida, porque es verdad que ese pilón ahí no es lo más aceptado en el mundo, ¿no? Quizás un poco más situado, digamos, no sé, pongo por ejemplo algo aquí. Ah, bien, este le duele. Mira, ahora mismo Gizmo está con 47 de 50. Tiene que plantar otro, porque no puede producir ahora mismo, pero va a plantar esa expansión. No, pero esta es la expansión de Gizmo antes de Cloud. Y estamos viendo un inicio de Protoss que se suele ver bastante, ¿no? En la parte de Cloud, que se sacan el inmortal rápido para pegar contra esos acechadores muy fuerte. Bueno, de verdad que pegan. No vemos ninguna forja de momento por parte de Cloud. Tampoco la vemos por parte de Gizmo, así que esas suele van a tardar un poquito en venir. Y bueno, sí. Sí, sí. Gizmo no está sacando, o sea, ninguno server. Ni mortal. No, es curioso esto de los server, ya que en ese timing yo me olería a algún, no sé, no habiendo scouted demasiado porque vemos el scout de Gizmo. Que no ha visto ningún tipo de tech. Puedes oler TDTs, puedes no olerlos y ahora mismo se los comería. Sí, que es verdad. Tenemos ahí el inmortal por parte de Gizmo, a punto de salir. Segundo inmortal y se le tira Cloud. Sí, sí, la verdad es que la combinación que están utilizando ambos jugadores es, por lo que estoy viendo, es exacta, ¿no? Quitando Cloud que tiene un par más de acechadores que da a mi Gizmo, la combinación, ese push que están utilizando ambos jugadores es igual, ¿no? No importa, Cea y acechador. Así que, bueno. Ya salido. Acaba de verlo, Gizmo con esa Chelnaga. Acaba de ver la tropa de Kepraat movilizándose. Sí, sí, muy listo. Bueno, ha tenido suerte, ¿verdad? Felizmo. Sí, sí. Y ahora tienes que observar ahí encima que aún va a acabar de verlo todo y se van a encontrar, ¿eh? Ahora mismo, Cloud tiene que saber que le está viendo o algo. Ahí ve esa Chelnaga y decide echarse para atrás, ¿eh? Ahora mismo no... Y ahí va ese pilón. Ahí va ese... Perdón, ese... Se apruebe caminando por la vida. De Nenea y las avisaron los dos. Se van a encontrar los dos juntos desde el lado. Y ojo esos Sentrys que pueden llegar a caer, ¿eh? Sí, sí. Están pegando, ¿eh? Ese primero va a caer. Está llenando energía, va a caer. 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 Ahora mismo... Kismo tiene peor posición que Cloud, ¿no? Ahora mismo... Ojo Prisma. Sí, sí. Ojo Prisma, lo que he dicho antes que estaba aquí. Sí, sí. La verdad que me he intentado hacer dronear. Este pilón también puede dar mucho fuego. Sí, tonto. Sí, pero ahora mismo va a querer dronear, ¿no? Un clon. Va a querer... Uff. Uff. Se tira ahí bien cerrando un poquito más, estrechando esa... Esa... Esa subida, ¿no? Esa rampa. Mirar dónde está el Prisma. Sí, sí. El Prisma está aquí. Va a intentar buscarle esa... Esa línea de mineral, ¿no? Con un par de CEAs. Pero bueno... En el momento donde lo utiliza y... Bueno, decide abortar la misión. Volverse hacia atrás. Y bueno... Lo invoca abajo, ¿eh? Lo invoca abajo aquí para intentar seguir. Sí, parece que sí. Sí. Y Gizmo que se ha subido la rampa ya. Sí, sí. Ahora mismo... Un poco de descuido, ¿eh? Ahora mismo, mira. Aquí hay un poco de descuido. Sí, sí. Ahora sí. Tira el fuego a SHAGZE. El Prisma que no está sacando nada, llega ni muertos por medio del mapa. Aparte de gizmo. No tiene forja, Gizmo no tiene forja. Cloud la acaba de sacar. Vemos aquí un SEA pegando por aquí, así que, bueno, acaba de invocar aquí, supongo que será un poquito para molestar, pero bueno, tampoco es un poquito nervioso, Klaus le veo un poco activo con ese prisma, podría hacer estragos ahora mismo. Estoy viendo un fallo de gitmo, es que no está defendiendo la... su... su... o sea, la main, mirada de tu lado. Claro, está haciendo prácticamente lo tiene todo ahí, lo... también algo inteligente es dejar la modership en casa, pero ojo que tenemos engage, tenemos buenos fórciles por parte de los... Sí, sí, aquí ahora mismo el... bueno, los 3 SEA, yo creo que lo va a plantar ahora mismo, es que haría mucho daño esa línea, y mira, aquí vemos aquí abajo, nos están gritando ahora mismo los dos, buenos fórciles que acaba de tirar, se va a llevar unos cuantos unidades, ese foto no se vuelve a caer aquí, qué daño está haciendo ahora mismo. No entiendo esto, no entiendo esto. No entiendo esto. Si, no, yo creo que esto ha sido un poco porque... se la tiraba atrás y se ha dicho que están mirando otra cosa, aparte de otra... otra cosa del mapa que viste, nada más. Sí, sí. Es lo que comentaba ahora, que se lo decía a Tones, que puedes dejar la modership en casa, para tirar el foto noveship en casa, para tirar el foto noveship en casa. Sí, 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 enorme, muy bien. Esa fase se va a caer ahora mismo, se ha estado devolviendo, ¿no? Ese SEA se le ha quitado todo el mapa a la de su... pero ojo con el fórmula, el fórmula, el fórmula, el fórmula, el fórmula, el fórmula, el fórmula... No, aquí, porque no solamente le has quitado la línea mineral, también le has quitado la expansión directamente, ese nexo se lo has quitado y ya son 400 de mineral. Hay que recordar que ya está una base de tu rival y, bueno, y no te dejas expandirte tu rival, ¿no? Y aquí, ahora vemos que tú tienes tu nexo, te puedes hacer y, ojo, que vivimos en esa rampa, intentando hacer el daño, esa estrella que va a caer. ¡Uff! ¡Deciso! Sí, sí, la verdad que no sabe cierta mente lo que tiene, ambos jugadores más o menos bajar dentro de lo mismo, en... bueno, se van a decir un poco, por el tema de quién coloca mejor las tropas. Tiene una buena micro, de todo, ¿no? La verdad que muy bien jugado, ¿no? Se nota mucha habilidad por ambos jugadores, ¿no? Viene aquí, ojo, se dijo, qué buenos zófiles, de orquíos y señores, y muerte va a caer abajo, ¿eh? Enorme, enorme. Y sigue viéndote fuerte y viéndote en equipo. Y, bueno, ahora mismo, está muy bien, porque... ¡Ojo, se supone también ahí! Está ahí en la rampa. Está ahí en toda la rampa. Y, bueno, estamos viendo una colocación de poder, es formidable, la verdad que está muy bien sorprendido. Ahora mismo, aquí tienen toda la vez. ¡Oh, sí, sí! ¡Hani, como es todo! ¡Hani, está seguido! ¡No! 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 Yo creo que la imagen es más mítica. ¡No! ¡No! le ha podido faltar aquí, le ha podido dar la partida a Gizmo. Y luego, es muy importante que Gizmo le ha tirado abajo esa expansión, ¿no? Que yo creo que aquí es donde a Klom la ha matado ya. Simplemente esa expansión, te la ha quitado, esa línea de mirar está ahí fuera. La verdad, la verdad es que es muy difícil de parar ese push que le ha hecho aquí a Gizmo. Con todas las mismas mortales y sus adversidades. Así que nada más que decir. Es una buena partida. Ponemos el 2-1 de Allogaming ante Game Over. Y bueno, nos vamos al cuarto match. ¡Ahora mismo!